Chicos, ¿saben algo? Tengo la caja fuerte acá y yo conseguí el código, ¿recuerdan? El código es 826, ¿vale? 826, aquí el 8, el 2 acá y a poner el 6 por aquí Sí, o sea, creo que tenemos que hacer esto, mírenlo aquí, para conseguir la otra cinta Que no sea poniendo sí o no, porque yo le puse que no, igual muero y si le pongo que sí, igual muero Aquí tenemos el botón de pausa, esto va para acá, para poner en pausa, sí Bien, y lo otro que es una nota, esperen, tenemos nota Rojo, naranja, azul, beige, patata, lila y amarillo, esto va aquí, ¿verdad? Donde estaban los códigos A ver, rojo, naranja, azul, beige, patata, lila, amarillo, morado, pálido y rosa Ok, ¿de qué sirve esto? Entonces tengo que poner esta cinta y pausar A ver, adelantemos Puedo pausar aquí, ¿ven? Súper raro esto Ojo Y al pausar, ¿qué hago? Es que no entiendo Como que yo gano pausando el juego justo en este momento Hay algo aquí que está brillando, chicos, ¿qué es esto? Ah, no, una caja vacía Vale, entonces, ¿para qué sirve que yo consiga todo esto? Habrá algo secreto Cuidado con la muñeca Seguro que hay algo secreto en la primera cinta Que yo tengo que pausar Aquí era cuchillo, ¿no? No, no, melocotón Melocotón Excelente, adelantamos Y lo otro era cuchillo Aquí es donde tengo que pausar Miren ahí Ahí aparece que tienes que pausar Y está el horno quemándose Es aquí dentro, ¿verdad? Tengo que subir esto, tal vez Lo más que se pueda para que se queme Ah, esperen, esperen Acá Se pone en off de nuevo No entiendo lo que tengo que hacer Eh, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer algo Chicos, no sé lo que tengo que hacer Estoy perdido ¡Hola! Tenemos que hacer ¡Wow, wow, wow, wow! Esto cambió Esto cambió Ella estaba aquí adelante What the fuck? A ver ¿Qué está pasando? O sea, se comenzó a quemar todo Esto es otra cosa Esto es totalmente diferente A lo que yo he visto Yo he repetido esto Varias veces ya ¿Eh? Vale ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Una nota Ok Esto es pastel de carne Vale, pastel de carne A ver Dice Patata 200 gramos Luego champiñones El champiñón estaba allá atrás Me recuerdo O era por aquí Era por allá que estaba Y luego carne Ok Champiñón Lo tenemos aquí atrás ¡Mírenlo aquí donde está! Venga champiñón No te pierdas Este champiñón Tenemos que meterlo Aquí en el plato Luego La patata ¿Cómo conseguimos la patata? El queso Carne Patata 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 Oh, tiene que ver con esto ¿Verdad? Patata ¡Esperen! Ese símbolo que eso tenía Tiene que ver con esto aquí atrás Yo vi patatas aquí Oh, sí La media luna Espérense Patata Media luna Es justo esta O sea que hay un montón más Sí, hay un montón Me llevo la media luna Y la media luna La vamos a poner aquí en esta agua ¿No? Para que suba Porque está aquí esto Tenemos una patata What the fuck Ok Lo otro Carne ¿Cómo conseguimos carne? Carne Queso Carne Queso ¿Cómo mierda hacemos carne con queso, chicos? Esto La trampa de ratón El ratón se va a matar aquí en la trampa Y lo vamos ¿Ya? What the fuck Vamos a hornear a un ratón Ahora metemos esto aquí ¿No podemos ponerlo? Sí Lo tapamos Wow Qué puto susto Vale, entonces Tiene que ser a lo mismo que ella dijo entonces Que no se caiga Ahí está Uno era Era 40 minutos, ¿verdad? Hasta donde recuerdo 40 minutos Y lo otro era 4.25 Lo metemos Eso es todo Ah, no, 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 no Ya entiendo Es aquí que lo dice Mírenlo ahí Instrucciones Precalentar el horno A 525 grados Ok Y 50 minutos Oh 525 Y lo otro es 50 minutos Es eso Ah, vale, 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 vale Chicos, de verdad Es que a veces no nos responde esto No entiendo por qué Ahí está Lo metemos ahí El champiñón Lo metemos acá Cogemos esto Y la metemos ahí Eso es lo que tenemos que hacer Buah Aquí está Esto que dice En tu vecindario Amanda cada vez se acerca más A ver, ¿qué dice esto? Amanda The Venture Esto se parece a lo que vimos antes Esto no estaba antes Están muertos todos Están muertos todos Eso es genial Me gusta que hay tantos amigos En mi vecindario Bien A Kay La tienda es esta Sí que lo sé Mírenla aquí No, no tengo que ponerle en pausa Esto es del piano ¿Qué tipo de carta? Esta Esta ¿Qué está pasando? Vale, pero si es tu cumpleaños Yo te doy esto ¿Qué tipo? Chicos No entiendo Vale, en esta nueva tienda Claro que sí Ahí está Wow Pero si le di a la que era Yo creo que solamente hay carne Chicos, el juego me está obligando A que haga esto Yo Amanda Chill Gente, yo voy a seguir dándole ahí Voy a morir, ¿verdad? ¿Por qué puedo parar esto? Wow, wow This isn't the candy store There is nothing here that I want Maybe you can take us someplace else Tripas Cosas I want to get my friend a special treat Bien ¿Y qué yo puedo hacer? Uh, espérense ¿Puedo coger esto? I want to get my friend a special treat Esto Wow Quemó todo ella Eh, Wooly ¿Verdad? Porque el hijo que cumplía años Ahí está Nos salvamos, ¿verdad? Oh, por Dios Nos salvamos Estaba seguro que iba a morir Ahora hay algo nuevo aquí Hay que prestarle atención a todo Ok Lo intentamos ¿Dónde? ¿Dónde fuimos? Me llevaste Puedo cliquear y colorear esto Fuimos aquí Fuimos aquí Eh, y acá Buenísima ¿Lo intentamos? No Acá Se va a repetir, ¿verdad? Mierda Entonces tenemos que ir aquí Acá y acá ¿Dónde? Eh, lo intentamos Fuimos Eh, fuimos Lo intentamos Me llevaste Combinación 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 Decepción Oh, snap Esto cambió ¿Por qué cambió ahora? Chicos, no sé por qué cambió Ok Si hago esto Cambia ¿Dónde? 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 Ah, ya entiendo Tiene que ser así Espérense Entonces tiene que ser La tienda Esto Y esto Sí Wow Wow La tienda Esto Y esto Guts Y un candado Y la muñeca con una tijera cortándole el cuello Este es el final Guts Un candado Y la tijera cortándole el cuello a la muñeca Creo que necesitamos abrir Una de las De las De los candados estos Había uno con letras Creo que era este Es este de acá, ¿verdad? Hay que ponerle Guts Oh Una vez este Le ponemos Guts Que serían como tripas Eh Una S ahora Ojo, chicos Ojo con esto Guts Justo eso era Oh, por Dios Este juego Aquí dentro Debería haber una tijera, ¿no? Y la otra cinta Creo que es que es una familia Lo que dice Vamos a tirarla ahí Si es que es una familia Es una tela L Pero aquí está la tijera Y me decía Que le cortara la cabeza A la muñeca Así que ¿Por qué no hacemos eso? Eh, muñequita Wow ¿Por qué la muñeca No está aquí? Vale Me imagino que eso Tengo que hacerlo Cuando se reinicie todo Entonces voy a poner La tijera aquí Voy a anotar La palabra Guts Caja De herramientas Por si acaso Ojo Porque voy a tener que repetir Todo esto de nuevo Y ahora tenemos que meter esto ¿Qué es una familia? Ahí viene Amanda la maligna Porque literal es Esta se nota que es macabra Ok Realmente no Amanda Esa risa Tó falsa de ella Wow 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 Emergencia Esto es una advertencia De que va a venir Una tormenta De electric Wow Tormenta eléctrica ¿Y esto qué es? Eh Hamill Esto es de la misma Compañía Tenemos que hacer Que caiga aquí Ok Ok A ver Tenemos que venir aquí A ver ¿Qué sigue? Bien Esto es bien raro Gente Vení la cara Y lo ignora Un cerdo Una cabra Y un pollo Un pollo Dice Me Me Ok Me 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 Coco 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 Un pollo Dice Cucu 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 Chicos ¿Qué está pasando? ¿Tienes una familia? Los animales También tienen familias Vamos a ver Una de las familias Quiero ver Los pollo Aquí está ¿Por qué le llamas Silly chickens? ¿Qué le pasa a Wully? Ok Un gallo Eh Pero Será bueno Hacer todo esto Esto nunca pasa Una araña Una oveja No sé qué sé Una serpiente Sí Para acá Ven la cara Wully ¿Qué le pasa a Wully? ¿Dónde se fue Wully? Mírenlo aquí Dónde está Aquí Warning De una tormenta De una ventisca Chicos Pero no hay ventisca Aquí me imagino Que es aquí arriba Tal vez Ok No De nuevo Chicos Creo que fallé Oh Snap Hice esto mal No hay una ventisca No puedo hacer esto Hola Una gatita Maullán Está triste Eh Ok Se siente Sola Sí o no Chicos Sí ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué pone esa cara? Gente Chicos Cuidado No entiendo Lo que está pasando Ya Voy a morir No voy a morir Eh Vale Nos salvamos Bien Entonces Esta es la cinta Que me va a ayudar A descifrar esto de aquí Pero Necesitamos Esto La ventisca Porque no está Al lado de la ventisca ¿Ven? ¿Cómo se supone Que vamos a completar Este acertijo O este puso? Vale Voy a poner esto de nuevo Y voy a ver Cómo funciona el tema Porque Me perdí un poco Vale Adelantemos esto El pollo va para acá Bien Esto es gallo Un gallo Este me dijo Que no le diera Cuando ella me dijo Hacia dónde estaba Google Puedo darle por aquí Vale Y entonces Si vemos Las serpientes Aquí Floating warning Esto es diferente Ok Esto debe ser eso De ahí Es muy diferente O sea que tengo que darle Ah Tengo que seleccionar Lo que no es Ya veo cómo funciona Pero tengo que hacerlo En el principio Porque este es el segundo Porque este es el segundo Vale Ya veo Puedo Iyectar la cinta Esta Tenemos que venir Para acá Bien Se siente sola Y ahora Y ahora le doy a que sí Y la quitamos Ok Ok Por el momento Nos salvamos Todo bien La voy a poner de nuevo Pero Al principio Aquí Cuando me ponga A decidir Hacia dónde ir En vez de darle Hacia el pollo Vamos a darle Para otro lado Ahora va a aparecer Wow Y ahora me quita De aquí Na 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 Chicos Ok Ok ¿Cómo hago Para seleccionar El otro lado? Aquí es donde Esta se come El pollito No Mirenlo ahí Lo conseguimos Tornado Sabía yo Que tenemos Que seleccionar El incorrecto A ver Aquí Tornado Y ahí tal vez Conseguimos La otra cinta Ya está Vale Ya Ahora se seleccionará La de arriba Bien 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 Lo tenemos Hola Hola Ok Entonces Esta de acá arriba ¿Qué es? Es una de las dos Que faltan Estoy segurísimo Venga Tiene que ser Un blizzard O la otra Ahora tengo que hacer Todo esto de nuevo Gente De verdad Está un poco tricky Ok Esto es un gallo Si, si, si Si Y ahora ¿Qué está pasando? Gente Bien Y ahora esto Flooring Aquí está Esta es una Entonces Si le doy aquí Se supone Que La de acá arriba Puede ser Ofloodium Puede ser la otra Oh por Dios ¿Qué es? Uh Que puto susto ¿Esto qué dice? Everything rots Pero esto es lo mismo Todo se pudre Yo había tenido Esto antes De todo se pudre Pero igual Vamos a meter esta ¿No? Ah Tenemos que terminar La que tenemos Para poner esta Ok, ok, ok Hay que completar esta Y no morir Bien Vamos a ver esto O bully Y ahora sola Y ahora le damos A que sí Puedo obviamente Darle a que no Pero sé que si le doy a que sí Se completa Así que Perfecto Ahora vamos a poner Esta cinta La ponemos aquí Y a ver de qué va esta Chicos Esto ya lo vimos Bien, era el sándwich antes Así que vamos a darle al sándwich Pero esto no podemos adelantarlo Esta es una cinta Diferente Muerto Recuerdo esto Muerto Y ahora Miren Esto es diferente Sí, claro que sí Wow, wow, wow ¿Qué está pasando chicos? Le di a que sí Que no aparezca muerta Ahora la gata Venga Gente ¿Qué pasó? Oh, por Dios Wow, esto es diferente ¿Podemos irnos? What the fuck? No entiendo nada Lo que está pasando ¿Esto es algún tipo de final alternativo? ¿Otro final? Sí Otro final Pero esto es un final secreto Qué chulo O sea que todavía nos falta Este y este Este de aquí no estaba ¿Y cómo conseguimos estos dos finales? Está difícil esto gente Pero nada Vamos a darlo aquí Porque es que Quiero seguir descubriendo más Pero creo que Tenemos bastante grabando Tal vez ya Suficiente para un episodio Siguiente episodio Otro final del juego A ver si conseguimos Uno de estos dos Vamos a darlo aquí Vamos a darlo aquí Vamos a darlo aquí Vamos a darlo aquí